Tengo ganas Tengo tiempo y mil canciones que cantarte Tengo historias, tengo cosas que contarte Más hoy tengo tu llegada y mi mano voy a darte Es tan lindo cuando existe un sentimiento y cuando quieres Cuando cuentas sin callarte, ¿qué prefieres? Por ejemplo, yo quisiera, si no es mucho, que te quedes Dame solo un momento, dame amor del más cierto No te pido más nada Dame de tu mirada y de tus sentimientos Sientes y estoy sintiendo No te quedes, no revises el pasado que entristece No te niegues si el amor te pertenece Ven y siéntate a mi lado, a mí el día que amanece No respondas callarte No te pido más nada Mucho menos ahora No me digas mañana Es que vi que pasabas Me acerqué porque pienso Que por ti yo esperaba Tengo ganas Tengo tiempo y mil canciones que cantarte Tengo historias, tengo cosas que contarte Más hoy tengo tu llegada y mano Voy a darte 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 Gracias por ver el video.